Buenos días, ¿cómo son sus nombres? Martina. Y Guadalupe. ¿De dónde son ustedes? De la Escuela 675, Juan José Castelli, del barrio Villa Itatí. Vinimos más que nada a leer, a ver libros que son muy interesantes, muchos libros y todo eso. ¿Qué les gustó de lo que vieron? Primero y principal, que hay mucha gente, eso nos gusta, que haya mucha gente, que nos interactuemos con otras personas, que no sea lo básico de la escuela siempre, de conocer más personas y escuchar una lectura también diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar siempre. ¿De qué cursos? De séptimo. ¿Y al turno? Mañana. ¿Quieren dejar un mensaje a sus compañeros y a otros estudiantes? Que lean, que nunca se den por vencido, que interactúen con la lectura, la comprensión, las enseñanzas, porque todo eso lo va a llevar a ser alguien en la vida. Si, por ejemplo, son a Aragán, no van a hacer nada, van a vivir en su casa tirado en la cama nomás. Es que el libro trae muchas cosas maravillosas. Voy a entrar en un libro y hay como que entrar en un mundo nuevo. Están hablando sobre un gato verde que se tiró en la tierra y era un gato pardo. ¿Sobre lo que nos dijeron? Pues que hay veces que las personas cambian por gusto de lo demás, porque él no quería ser diferente. Joaquín Emanuel Gómez. Martina Belén López Sotelo. López Nahuel Alexis. ¿De qué colegio? 606 Puebla, el barbacín de Sarmiento, Bambanqueras. 994 Felipe Gallardo. Escuela Mandy de Grande de Solis, número 42. ¿Y qué les pareció la feria? Bien, vinimos con el Club de Lectores. Bien, vine con un compañero por el Club de Lectores y por la Feria del Libro. A mí me encanta el Superzorro, un libro bastante entretenido. Y la feria me pareció bastante entretenida. Leí lo que tenemos que pasar a leer ahí al frente y el título se llama El Gato Verde. ¿De qué se trata? Se trata de un par de gatos que dicen que el gato verde no existe y el gato verde le da vergüenza, por así decirlo, porque dice no me gusta no existir, algo así. Mi enseñanza para mí fue no decir que algo no existe si nunca lo viste. Que no hay que cambiar para ser igual al resto. Joaquín, contanos qué lees vos. Yo uno de los libros que leí fue Sueño de Diabón. Yo uno de los libros que leí fue El Barco de Cristal. ¿Cómo te gustó? Sí, es bastante bueno, todavía no lo termino de leer. El libro que yo leí, aunque no es un libro, es el que acabamos de leer, El Gato Verde. Este era un gato verde, único gato verde en todo el mundo. Los gatos verdes no existen, dijo un gato gris. Los gatos verdes no existen, dijo un gato rubio. Los gatos verdes no existen, dijo un gato negro. Al gato verde le dio cosas no existir. Entonces se tiró en un par de tierras sueltas y quedó hecho un gato pardo. Hoy he visto un gato verde, dijo el gato negro. Hoy he visto un gato verde, dijo el gato rubio. Hoy he visto un gato verde, dijo el gato gris. Imposible, dijo y dijo el gato pardo. Los gatos verdes no existen y se puso a mollarle a la luna. Vinimos acá para dar una inspiración a los clubes de lectores y también para ver los libros así como grandes lectores. También estamos disfrutando mucho y para leer. Y bueno, disfrutar así. Y mi nombre es Sotelo Sofía. Bueno, buenos días. Me presento, yo soy Barrios Danilo, de tercero o cuarta de la escuela, de escuela Julio Cortázar número 75. Bueno, dicho sea de paso, le quiero dar gracias por este espacio. Muchas gracias por esto. Con este grupo de compañeros, dicho las presentaciones, vinimos al Domo del Centenario. ¿Para qué? Para presentar el material del libro. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué es el libro? ¿Para qué sirve? No solamente el libro nos sirve para hacer tareas, porque con el uso de la tecnología únicamente quedó de lado muy pocas veces el de usar tareas. Estamos más pendientes en plataformas digitales como Google, Wikipedia, etc. Y el libro no solamente sirve para informarse, no solamente para informarnos o para hacer tareas. Yo, en mi caso, a veces leo para escarparme de la realidad que algunos chicos también. Y ese es el importante valor de un libro. Leer porque nos gusta, porque queremos hacer, porque nos gusta. Gracias por el espacio. Un saludo a todos mis compañeros y a toda la escuela, la institución. Y gracias por permitirnos venir acá y agradar acá. Este año se conmemoran 40 años de la democracia. Y es importante resaltar esto, porque muchas veces no estamos conformes de lo que decimos. Y sé que, y esto es un mensaje más bien a todos los jóvenes de adolescentes, que sepan lo que van a hacer, porque la democracia no es un juego. Yo no podría estar acá sin un gobierno que me acompañe, sin un gobernador o sin un presidente que nos permita a nosotros los adolescentes ser el futuro. Mi nombre es Liz, vengo de Buenos Aires. Estoy entrando acá en el colegio hace poquito, en resistencia a Chaco. Y vengo de Julio Cortazar, en el 75, de la escuela. Ahora estoy por presentar un libro, por leer El color del cristal. Y estoy muy feliz de estar acá y poder participar de esto. Muchas gracias. Mi nombre es Ada Reschini, soy la directora de la BP372, Enriqueta Varela, perteneciente a la ENS número 75, Julio Cortazar. Y nos sentimos muy halagados y felices de poder participar de este tipo de encuentros, donde la lectura es un placer. La lectura debe ser un placer, porque nos debe incitar, nos debe llevar a crear nuestros propios mundos, a felicitar a los chicos, a incitar a los chicos a que lean, a que descubran esos mundos que hay en los libros. Porque muchas veces para ellos es un escape, como dijeron muchos. Depende mucho las realidades que viven para poder escapar en ese momento que tienen. De muchas veces tristeza, a ellos el leer los ayuda. Y inclusive les brinda las herramientas para poder expresar lo que sienten. Que sigan leyendo y que se acerquen a los libros. Que por favor se acerquen más a los libros y que siga viendo este tipo de encuentros. Que se sigan promocionando este tipo de encuentros.